Oye, bien viejo, bien... Encantado. Buen trabajo, compadre. Dale, si estoy pensando en una idea voy a desarrollarla y los llamo. Dale. Ya, chiquillo. Se lo he dicho, mató la oportunidad, pero ya tuvimos problemas en la tiempo y ahora venía a joder las pelotas infinitas. Quiero contarles porque estuve con el Banco de Estado y estoy fascinado, le dieron un crédito a Bachelet en dos días por 2015. En un mes. Yo quiero decir que Banco de Estado, gran noticia, Banco de Estado me acaba de decir que a partir de ahora todas las pymes... ¿Sabes lo que pasa? ...vayan a pedir crédito, se lo dan en dos minutos. ¿Qué pasa después? Después no pagan. Días que estaba listo... ....varense si te quiero. Días que había wearado las capas de estri aviation solamente 12 horas. deployment de un côngeno de Cap implies que el barrio es que introduzca a la carbirth de las pelotas mutuellas. Por lo antes, casi el barrio es unaINE se mascaras sabes si teOR техas. ¡Gracias! Y bien amigos, quiero agradecerles aquí a los capos de la Universidad del Pacífico de Innovación que hayan venido, Alejandro, muchas gracias, gracias por venir, José Luis, por supuesto, se ha oído todos los nombres y será hasta el próximo domingo en una emisión más de Innovación Infinita. Oye, muy bien muchachos, les agradezco, para ahorrar me tengo que ir corriendo. ¿Lo estáis rompiendo con la innovación? Sí. Lejos, ¿eh? Sí, qué bueno. ¿Te tengo que hablar con ese tema? Sí, te tengo que hablar con ese tema. Acuérdate, sí, pues tenemos que hacer algo con la universidad. Yo, ya, pues, lo que queráis, yo tengo una idea, pero todavía no la he terminado de mojonar, pero no sé si les parece que lo estoy haciendo bien. Conversemos un lado. Ya, pues. Yo me parece súper bien. Te contacté con Manuel y nosotros nos vemos después. Oye, bien viejo, bien... Encantado. Buen trabajo. Dale, si estoy pensando una idea voy a desarrollarle a los ya, pues. Oye, esta noche oficina, pues, bueno, ya te lo he dicho, más de una oportunidad, pues, ya tuvimos problemas en la tiempo y ahora venía a joder las pelotas infinitas. Ricardo, tú sabes. No, no, pensé que no, estoy enojado. Ricardo, te pido por favor que no. Esa es la galleta. Él es el dueño, no, él es el dueño, es el dueño de la radio. Pero siempre le gusta hacerme bullying. Es muy bueno para el humor. Ya, ya, muchachos. Gracias, encantado. Oye, Nico, gracias a ti. No, Manuel, muchas gracias a ti por traerme los capos aquí, pues. Yo creo que estáis haciendo un excelente trabajo en el tema de innovación. Yo creo que te podrías dedicar a eso, ¿ah? Sí. En la pega de promover la cultura de la innovación y el emprendimiento, no solamente en la región metropolitana, en todo Chile, pues. Mira que ven. Llamo. Piénsalo. Lo voy a avanzar. Llámame. A ver qué podemos hacer juntos. Dale. Gracias. Suerte, ¿eh? Ya, encantado. Chao, campeón. Chao, gracias. Chao. Chao. Cuídate. Ya, vos. Gracias. Gracias por todo. Chao. ¿Y Miguel dónde está? Vamos, Nico. Quienes que hacer el streaming, Lolito. ¿Qué te pasó? Voy a tener que ir al dentista. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me da miedo? Chao, güey. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Te pegaron? No, 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 si esto es una carie de la época del choque de auto, güey. 20 años que tengo ahí, una muela trizada. El emprendedor siempre debe tener las revisiones técnicas al día. Oye, Lolito, el meo viene solo nomás, güey. ¿Cómo viene solo y el resto? Se bajaron. ¿Por qué? Están dando unos compromisos con ellos de confidencialidad. No, pa' mí, cuéntame, pero ¿cómo sigamos? Teníamos que hacer el streaming con todos los candidatos. Con lo que habla meo, no tenía todo. ¿Qué más querís, güey? Aparte, es un tipo preparado, astrocoaching, güey. Está bueno. ¿Y podré ir al dentista antes de...? No, cacho, güey. Yo quiero que no. No, máquina. Ya, ¿y qué hacemos entonces, pues, meo, solo? Vamos a la farmacia, comparte una espina, güey, y veamos, pues, güey. Ya, ya. Dale. Ya, palito, vamos, vamos. Si no, no vamos a llegar nunca. Ya, vamos. ¿Y tenías alguna pregunta para mí o por lo menos? No, tenés que ayudarme tú, dime tú qué pregunto. No, pues, güey, sí, tengo que... ¿Aló? ¿Mamá? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted hoy día con... Marca, don Riqui, mi nombre y le pido que se ubique? No, no, no. No, que le puede hacer preguntas, pero mantenga la compostura. No, yo estoy bien. Tengo un problema en una muela nomás, que me duele como carajo. No, no, si no voy a ir al dentista, si no alcanza. Tenemos que preparar todas las preguntas. ¿Y usted no tiene alguna receta de la abuelita, algún gárgara? ¿Con qué? Agua caliente, limón y bicarbonato. Me falta la coctelera y hacemos el pincosa, güey. Pues, mamá está loca, que voy a estar haciendo esto. Por Aleja, madre hay una sola. ¿Aló, mamá? No, no, si algún remedio, algo, que sea... No, 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 si yo al dentista no voy a ir. No, si no es de cobarde, mamá. No tengo tiempo, que te voy a pedirle horas a Juan Isaguirre. No sé. No. No me hagas gritar que me duele, güey. ¡Oh! Ya, no, mamá. Yo llamo al doctor después, ya. No me hinche más. Gracias, ya. Vaya a ubicar, no se desubique. Y no se tomen pincosa, güey, antes de ir al... con Marcon Riqui. Que mire que no quiero ochernos. Ya, chao. ¡Oh! 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 ¡Vamos, don Juan, pues! No, no, no toque la bocina, don Juan, que la mano... Le digo que se apure, que... ¿Pero por qué se vino por acá? ¿Cuánto había apurado, todavía atrasado? Claro, lo mismo, don Nicolás, hice por acá. Ay, don Juan, no me haga acordar de la pelea que tuvimos. Don Juan, ¿sabes qué es lo que me pasa? ¿Por qué me miente? Yo digo, ¿por qué? Dígame usted, ¿me miente porque yo soy así con usted? Explíqueme. No, don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, don Juan, dígame la verdad, ¿por qué me miente? Don Juan, ¿está ahí o cortó? ¿Entiende que yo estoy enojado? Don Juan, don Juan, ¿entiende que estoy enojado o no? Ya, entonces, entonces, espere, espere, por lo menos que necesito saber si sabe que estoy enojado. Ya estamos hablando japonés. ¿Sabe que estoy enojado? Ya, primera cosa que necesito saber para que hablemos, vamos a los temas de uno. Estoy súper molesto. Segundo dos. ¿Usted cree que yo estoy enojado sin justificación? No, no. No, es que sabe lo que quiero, don Juan, es que entendamos lo que estamos hablando, si no llegamos hasta aquí nomás, así de claro. ¿Me entiende lo que pasa? Porque, don Juan, yo soy así con usted, manos abiertas, vos, y me dices que alarga la cuestión. Alargo la cuestión, la voy a alargar toda hasta que entendamos cómo nos relacionamos, pues, don Juan. ¿En qué parte exactamente está? ¿Se puede bajar al tiro o no? Y nosotros vamos a ir subiendo por 11 de septiembre. ¿A qué parte cree que puede caminar hasta 11 de septiembre con los leones y llegar al tiro en 5 o 10 minutos ahí? El emprendedor siempre mantiene la calma en los momentos de tensión. Ya, don Juan, veámonos allá, postémonos allá, hasta luego. Todo lo que le digo, don Juan, no me lo hace. Todo. Todo. Le digo, la caja herramienta, ahí está, bueno, y le pregunto y hace lo que quiere, weón. La he limpiado 14 veces. La caja herramienta, ahí la doy vuelta, la limpio. Se la dejo dos semanas y hace lo que quiere, ordena como quiere, weón. Una vez me acuerdo a don Juan, que lo reté. Le dije, pero don Juan, ¿por qué viene y lava la parrilla como se le canta la gana y no le pide nada? ¿Sabéis lo que me dijo, weón? ¿Sabéis lo que me dijo? Antigüedad, don Nicolás, antigüedad. Tirándole la foca a la nana, y para eso es corriente y weá, weón. Para limpiar la parrilla del vitoco, weón. Hacen lo que quieren, weón. Te juro que hacen lo que quieren, weón. Te juro que pienso que a veces me ven la cara, me ven los coquetudos, weón. Tranquilo, Nicolás, weón. La Maggi le da lo que quiera al proceso, weón. Lo tiene malcriado, weón, lo lleva para allá, para acá, weón. No, no, putas, no, don Nicolás, el niño no quiso ir al colegio, pero Maggi está loca, weón. Si el niño no puede dar órdenes, tiene tres años, weón. Tres años dando órdenes, weón. Le digo, don Juan, ¿qué hizo en la tarde? No, me dijo que fue al supermercado. ¿Cómo en la tarde si hablé con él y había ido en la mañana, Maggi? No me diga que fue al supermercado, si ya... Ah, lavó el auto, lavó el... No, no, no me diga que lavó el auto toda la tarde, weón. Ese fue el único traje de la... No, regó también. ¡Chucha, ese riesgo automático, weón! Estamos pagando riesgo automático, weón. Pagándole el sueldo a don Juan, weón. A la ma y a la nene, weón. Los chanchitos, weón. Todos los chanchitos que me imagino. No me entienden, no, no, no. Yo lo digo 20 veces. Todas las manillas rotas, weón. El horno eléctrico roto, weón. La licuadora rota, weón. Todo. ¿Quién fue? Ah, no. Le compran la batidora para la crema espesa. Empeza a salir humo. No, no funcionaba la batidora. ¡Hombre, cómo! Si la batidora es pa' huevo. Es pa' huevo. No es pa' la harina. ¡Cagón! 3C, con el auspicio de ahora la revolución es 4G LTE de Movistar. Kia, the power to surprise. Está presentando... Nico, de tumbo en tumbo. ¡Suscríbete! 4G LTE, ahora, las revoluciones 4G LTE de Movistar. ¡SUScríbete! ¡SUScríbete! ¡ UMH! ¡Oh! No... Hola, ¿cómo están? ¿Qué te pasó? No, tengo un problema con la moela. No sé cómo voy a hacer esto. Miguel, ¿me podéis conseguir hielo? Palpizco esa, güey. Sí, para la moela, buen tonto. Apuré de vos, tenemos que hacer los streaming. ¿Va a terminar algún cahuín que hayáis sabido los electores? ¿Algo de una pelea, una mocha? ¿El de la declaración de Nadal Arraín? Supongo que será coherente Nadal Arraín si ya pidió perdón y Matei dice que no debe pedir perdón, deberá salirse del comando, sino raro. Tú no puedes decir, pido perdón por la dictadura y en la noche hacer puerta a puerta por una candidata que está a favor de la dictadura. No funciona. Bien, muchachos, un millón de gracias. ¿Cuál es el próximo? ¿El próximo? Yo, yo, yo. Querí volver. ¿Te gustó bueno? Mira, te lo han hecho dos veces. ¿Yo? Viene Parisi. Viene Marcel Clot. Clot. Viene Roxana. Viene Sfair. Pero, ¿cómo la Roxana está? Y Jocelyn Holt. ¿Cómo? Y viene Jocelyn Holt. Jocelyn Holt, mi primo. ¿Y Matei Bachelet? ¿Y Matei Bachelet? Pero es que... ¿Quién las llama? Desde aquí, invitación cordial a las candidatas que tengan este momento aquí en el GAM. Estamos buscando otro lugar. Ah, tengo un anuncio. Por favor. Banco Estado acaba de cambiar su política. Darán crédito a las pymes en dos días sin aval. Quiero contarles porque estuve con el Banco Estado y estoy fascinado. Le dieron un crédito a Bachelet en dos días por 2.500. Y después... En un mes. Yo quiero decir que Banco Estado, gran noticia. Banco Estado me acaba de decir que a partir de ahora todas las pymes... ¿Y tú sabes lo que pasa? ...vayan a pedir crédito. Se lo dan en dos minutos. ¿Qué pasa? Después no pagan. Bueno, está bien. Pero Banco Estado acaba de cambiar su política gracias a Banco Estado. Qué bueno. Mi mamá solidarizando con Meo los dos ahí como... No sé quién se cambió de bando. Meo se amomió con la señora... Es medio momio, sí. Mi abuelo era el enfermo momio de mis abuelos. Claro, lógico. Era presidente del Partido Conservador. Y eso, ¿tú sabes? Unos momios, pero... ¿Tú sabes lo que decía la abuela de Nicolás? Miren para atrás. Tú... Pájaro de mal agüero en que... El que emporca su propio nido. Y tu nido para allá... Era medio momio. Era muy momio. Era muy momio. Era muy momio. Era un tío que va a ser santo. Está beatificándose. Padre Esteban. Mira qué bien. Estoy una familia muy beata. Y era muy amigo. Ya. Bueno. Muchos momios en la familia. Que bueno irnos y dejarlo solo. Pero por suerte... Era momio, pero por suerte... Después ocurrió... Vino la luz en los 60. Y después nos vinimos los... Los pobrecitos. Te estamos ayudando. ¿Por quién vas a votar? Y si viste... Este... Este... Suicidio lo van a dejar arriba en la web. Claro, queda para que todos lo vean. ¿Se puede borrar? No, no se va a borrar. ¿Puedo ofrecer corrupción? ¿Puedo ofrecer corrupción? Oye... Por ahora... Yo como partido... Me están humillando. Estoy votando... Ah, que se pudra. Estoy votando por Marco. ¿Cómo estáis votando? ¿Un gerundio verdad? Claro, porque si... Parisi me... Me convence... ¿Un gerundio? ¿Quién lo que dice? Estoy votando. Hasta ahora estoy votando por Marco. ¿Estás votando? Rata. Ya. No, algo más... No, no sé. Me hicieron tantas preguntas, pero se acabó. Vamos. Chao. Gracias. Extraordinario. Deja las cámaras prendidas, no más, porque este es el backstage. Oye, muy bueno. ¿Te gustó la señora? Encantadora. Que me hayan dicho. Porque tú le tenís susto a esta gente rara con la que te vayas a ver. No, 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 no. Si mis tías son... Tío de tías. Encantadoras como él. Gracias muchachos. Nos sacamos nomás los micrófonos. Puta Marco. Extraordinario y buena. Oye, ya que sentí que tení allí una... Un problema con la dentadura. No, si. ¿Y un dentista momio? O sea. Un agario, ¿cachai? Que es un problema, pero no. Pero muy bien, ¿eh? Ya. ¿Y estos guardias son tuyos? Son policías, son carabineros, son fascinantes. Son profesionales y son impactantes. ¿Y ellos van a votar por ti? Es el voto secreto. Ya. Oye, ¿y te mando entonces...? Tener una muela menos, ¿te hace más moño o más progreso? ¿Qué sentís? No, más progreso porque el pueblo se le cae a los dientes porque no le damos plata por los dentistas. ¿Sabes mi primer reportaje en televisión? Es serio, es serio. Se fue sobre dentistas de derecha y dentistas de izquierda. El dentista de derecha es el dentista conservador que te guarda la carie y el dentista de izquierda el que te la saque. Y así empezó, y me aplaudieron mucho, fue en TVN y era un reportaje brillante, ¿no? Dije, ¿usted es dentista de derecha e izquierda? ¿En qué sentido? Y uno me decía, yo, ¿extraigo una muela? ¡Liberalo! Pero, mire, ven. Oye, ¿y dónde estás? ¿Estás cerrado? ¿Dónde está el...? No, caminemos juntos. Estoy en la moneda. Estoy en la moneda. Estoy en la moneda. Caminemos un poco. Ya. Ya, capo. Te pasaste, un millón de gracias. Ya hablamos, saludos a la familia. Chao. Y comemos con la señora. Cuídate. Ya, ya. Chao, buenos mozos. Los quiero mucho, los amo. ¿Viste lo que te dijo Marco? ¿Qué? Que los le metes aquí en la muela. Ya, bueno. Si tenés que ir a mederte, tú. Ya. Mira cómo bailan allá. ¿Y qué hacemos? Porque lo tuyo no es cualquier boca, Lolito, ¿eh? Ya voy a ir en la boca de tarro, güey. ¡Qué caro! Pero bien, ¿eh? ¿Ves tu mamá? Lo mejor del streaming. Siempre se robó la película, señora. Lo me ha dejado hablar, güey. Ya. Ya. Vamos a ver si sacamos algunas lucas con esto, güey. Sí, güey. Voy a llamar al dentista. Pero llámalo. A ver si me da hora o mañana. Pero ya no pondré. Si no, no. No va a llegar a ningún lado. ¡Hay que subir! ¡No! ¡No! 3C, con el auspicio de Ahora la revolución es 4G LTE de Movistar Kia, de Power to Surprise Está presentando Nico, de Tumbo en Tumbo Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Bien ¿El doctor Isaguirre? Sí, pasa adelante Gracias, muy amable Permiso ¿Sabe quién soy yo? ¿Cuál es su nombre? Nicolás Larraín Tenía hora, ahora tengo una emergencia Estoy con un problema Ya Tenía que esperar un momentito Ah, ya ¿Ya? Hay que esperar Sí, a tomar asiento Ya, pues gracias, muy amable Le pide una revista Sí, cómo no Don Juan, cómo está ahí, tanto tiempo, ¿todo bien la familia? Muy bien, muy bien Chaqueé todo por aquí, las pantallas, cada vez más es buena inversión Oye Este muchacho como ave fénix Chama, que no sé todavía Estoy resurgiendo la ceniza Oye, es que me he dejado estar porque te tengo en dolor hace días Y ahora como que se me incrementó Entonces, en una de esas de un pedacito de carne que me ha incrustado Me la saca y quedo listo No creo que sea algo muy grave Siento, Nicolás Me damos cómo está el hombre ¿No te voy a sacar la chaqueta? Sí, por supuesto, por supuesto Atienda nomás, por favor, si otro paciente que deje más plata que yo Pásale, Nicolás A ver ¿Cómo ha estado, Nicolás? Me dolió Bien, todo bien Bien, los niños cadeteando Corriendo para arriba y para abajo Bueno, ¿cómo hacía su vida, pues, amigo? Pura deuda, ¿cachai? Pura deuda ¿Y tú bien? ¿No trabajas un día a la semana? Sí, no, un poquito más A ver, veamos A ver, veamos A ver, veamos, ¿con qué problema vienes ahora, eh? Estás con una carie muy profunda Se te fracturó, además, una obturación Lo más probable que haya que hacer Lo más probable es tratamiento de conducto Para eso necesito tomarte una radiografía A ver, déjame ver Muerte, por favor Abre Sí, vamos a tomar una radiografía Para determinar lo que hay que hacer ahí Lo más probable es tratamiento de conducto Y lo más probable es que sea una corona lo que hay que hacer ahí Está muy destruida la pieza ¿Ya? ¿Eso le pasa por...? ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Después lo conversamos Lo que yo te comentaba es cierto, Nicolás Estás con una carie bastante profunda Que no se va a solucionar haciendo ningún tipo de obturación De restauración Y hay que hacer tratamiento de conducto Y posteriormente eso va a ser una corona Por lo tanto Lo que yo voy a hacer ahora va a ser Eliminarte el dolor Porque sé que estás con mucho dolor Ya ¿Ya? Así que tranquilo Vamos a colocar un poquito anestesia ¿Ya? Para que no te moleste ¿Ya? Dame tópica ¿Te la coloco igual a mí? No, no, no ¿Y la anestesia se cobre en los gastos? Va todo incluido En el paquete ¿No importa poner mucho o poca? No, no Si, es que colocar anestesia Porque luego traes No te puedo atender Ya ¿Ya? Nico, no tanto Porque si no me voy a espantar A todos los pacientes Ya te la puse Ya te la puse Todo se va con la causa Baja la manito Baja la mano Baja la mano ¿Está viendo el lío? Labios, dientes, lengua ¿Bien? ¿La mitad? Perfecto A ver Ayúdame con el eyector ¿Te podías saltar? A ver A ver ¿The que voy a hacer? A ver ¿No? 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 Bueno Nico, ya te saqué el nervio, te va a dejar de molestar, esta es la primera parte del tratamiento de endodosia que posteriormente te lo va a hacer la Diana, ella es la especialista, pero con esto ya se te va a quedar dolor y posterior a la endodosia yo te puedo tratar y hacer tu corona y todo lo que viene. ¿A que hay dolor? Posterior a que pase la anestesia puedes sentir algo molestia pero no comparado con lo que tú tenías. ¿Ya ha avanzado la próstata? ¿Ahora esto? Yo no sé si tiene relación. No, no tiene mucha, ahora si te sientas alrededor ¿No te sientas alrededor de alguna relación? No, no, no. Chucha, mar... de mierda. Mira, ¿cachai ese auto blanco? ¿Ya? ¿Qué pasa? Bájate y andas a hablar con el que está dentro de la auto. ¿Y qué es esta idea de Miguel? No sé. No sé, me dijo que era para acá, pero ¿qué te pasa? Te veo como que estás andando con pañales. Siento que la encontré. ¿Pero qué encontraste? No entiendo. La idea, la idea que nos va a ayudar. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? No te lo puedo explicar. ¿Ya? Que la vida nos va a cambiar.